A 4 de la tarde con 38, 39 ya, vamos a cambiar de tema porque hoy día es el día mundial de la alimentación. No de cualquier comida, no, de la alimentación. Y tenemos que entender entonces que es el día de la buena alimentación. ¿No es cierto, Juliana? Estoy con Juliana Saldarriaga, representante del Colegio de Nutricionistas de Lima. Porque alguien puede preguntar, la comida chatarra, ¿no? Una rica hamburguesa, la salchipapa de la esquina, el pollito bróster o alita bróster, ¿no? Que a mí tanto me gusta, picante sobre todo. ¿Eso es alimentarse? Bueno, en realidad alimento se considera cualquier producto que podemos ingerir, ¿no? Ya. Pero la cosa es saber alimentarse adecuadamente. Lo que hoy día, básicamente, este día quiere rescatar o recordar a las personas es que debemos llevar una alimentación adecuada, balanceada, que nos nutra. Bueno, ya. Eso no es tan fácil. No es cierto. Porque nuestras costumbres y nuestra cultura nutricional realmente está bien micia. O sea, yo converso con mucha gente que no tiene ni idea que el azúcar hace daño. Y que no tiene ni idea que el arroz es carbohidrato, que el pan inflama. No tiene ni idea. Sí, definitivamente acá en el país falta una cultura de educación, ¿no? De educación nutricional. Si nosotros quizás desde los colegios estaríamos inculcando a los niños lo que es la educación, cuáles son los grupos de alimentos, qué es lo que necesitan para crecer más fuerte, cuáles son los formadores, los protectores, ya de adultos simplemente estaríamos teniendo una alimentación mucho mejor, ¿no? Y aparte que también, de por sí, el Perú se hace muy conocido por la gastronomía. Pero a veces las mezclas que usamos no son las más adecuadas. Ya, pero es que ahí vamos a tener, acá vamos a chocar, vamos a tener un problema. O sea, hay gente que dice, ¿cómo te vas a comer un lomo saltado sin papa frita? O sea, pues ahí Carly siempre me dice, ¿cómo no le vas a poner al ají de gallina su papita y su arroz? No es cierto. ¿Cómo no lo vas a hacer? ¿Cómo no te vas a comer una carapulcra con arroz o ajícito? O sea, y la carapulcra es papa seca. Claro. ¿No? Y la mezclas con arroz. ¿Cómo no? Es más, hay personas, y esto es riquísimo, hacer un tacu-tacu de carapulcra. Bueno, si no lo has hecho nunca, ah, por favor, agarra la carapulcra de la refrigeradora, esa que quedó del almuerzo en la noche, la pones con tu salsita de aje amarillo en la sartén, tu arrocito y ju, 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 buenazo, sale con tu huevo frito encima. La nutricionista aquí me quiere matar. Pero es lo que estamos acostumbrados a comer. Es lo que estamos acostumbrados, pero también debemos tener un balance. Podemos tener, digamos, un plato típico peruano, pero saber de que entonces el desayuno y la cena estaríamos reduciendo la cantidad. Pero si vamos a tener, digamos, el humo saltado ahora, o el tacu-tacu que mencionas, y en la noche vamos a ir a comer un fat food o a comer la salchipapa de la esquina, ya estaríamos excediéndonos ahí. Lo que pasa es que nuestra costumbre es comer el frejol con el arroz y la carne en el almuerzo, y en la noche el tacu-tacu. Es claro. O sea, que mezclas todo lo que sobró del almuerzo. Exacto, ¿no? Y también no tenemos la costumbre de comer lo que son las verduras, lo que son las frutas, o incluir más variedad en la alimentación. O sea, nuestra dieta es muy rica en carbohidratos. Exacto. Bueno, acá tenemos a la señora zanahoria, al señor plátano y al niño brócoli. Pero lo que pasa también es que hay, y yo conozco a un montón de mamás que dicen, ah, no, a mis hijos no les doy gaseosa. Yo compro esos juguitos de fruta en cajita o en botellita que son más naturales. Pues obviamente eso le doy a mis hijos porque yo los quiero. Ahora, ¿no saben que eso es terrible también? Sí, o sea, a veces uno piensa que por el hecho que no es gasificado o ser el jugo es más natural. Pero no, si vemos en la composición o la cantidad de azúcar, es lo mismo, es prácticamente lo mismo. Lo mismo es tomar una gaseosa que un jugo de estos que están en botellas. Claro, por los aditivos, los preservantes y demás. O sea, lo mejor es que al niño se le haga simplemente el refresco natural, ¿no? Y que la cantidad, ni siquiera le tengamos que añadir azúcar. Lo que pasa es que también desde que son niños acostumbramos, las mamás acostumbran, de que cuando preparan las papillas le añaden sal, le añaden azúcar. ¿Por qué? Porque la mamá va probando y como para ella no tiene el gusto, dice, ah, a mi hijito no le va a gustar. El niño no nace y dice, le falta azúcar, le falta sal. Es un tema de costumbre y de hábito que se va generando. Exacto, pero por ejemplo, hay muchas mujeres que dicen, no, yo no le doy ni gaseosa ni jugo embotellado. Yo le hago su chicha todos los días en la casa con mi maíz morado. Pero le añadió así varias cucharadas de azúcar. ¿Eso tampoco se debe hacer? Eso tampoco se debe hacer. No, porque sabemos, debemos dar cuenta que igual, por más de que sea una chicha morada que es muy nutritiva, que el maíz morado es excelente por el antioxidante y todo, pero ya le vamos a añadir gran cantidad de azúcar, entonces tampoco va a ser tan beneficioso. Porque si le vamos a dar a ese niño todo el día la chicha morada, ¿cuánto de azúcar le estamos dando? Entonces tenemos que aprender a moderar el consumo del azúcar, a moderar el consumo de las harinas, a también pensar de que las mamás a veces quieren que el niño coma la misma cantidad que ella está comiendo en el plato. Y la capacidad gástrica de un niño es mucho menor. No podemos exigirle, ¿no? A veces las mamás llegan al consultor y dicen, mi hijito no está comiendo, y le hacen la evaluación y comen lo que realmente deben. ¿Es un mito esto o es verdad que hay que darle una porción, por ejemplo, de proteína que sea equivalente al puño de su mano? Sí. O sea, el puño del niño. O sea, es un pedacito, en realidad lo que tiene que comer de carne o de pollo es un pedacito así, chiquito. Claro, o sea, un niño básicamente con una piernita de pollo, o sea, un niño chiquito sí podría, sería suficiente. No necesita estar comiendo una pechuga, ¿no? Y la porción de carbohidratos, o sea, la porción o de papa o de arroz o de fideo, no los tres, ¿no? Obviamente. Exacto, no se mezclan los tres, escogería uno, y la idea es de que constantemente tenga una variedad, que todos los días, como acá se acostumbra, darle el arroz, pero variar quizás con el trigo, con la quinoa, ¿no? Con otro tipo de harinas o fideos también un día. Los niños se van a ir por la alimentación más práctica, más fácil de masticar, por lo que se aburren fácilmente de estar masticando. O sea, por eso no comen mucha carne roja, ¿no? Exacto, por eso que tienen rechazo. Y por eso les gusta tanto el pescado. Por eso también van quizás por los fideos, Los niños aman los fideos, aman que hasta un hot dog prefieren estar comiendo antes que estar comiendo una carne roja. Ahora, hay ahora, por ejemplo, variedad. Antes los embutidos eran vistos peor que ahora, porque ahora hay embutidos de pechuga, de pavo. ¿Esto sí puede darle a un niño? A un niño sí se le puede dar con moderación. De igual forma, el proceso de la elaboración no es el mejor, entonces por eso tiene que ser con poca frecuencia. Siempre es mejor optar más por el pescado, por el pollo, por la pavita en sí, antes que dar un embutido. Ya, y con respecto a este tema tan sensible entre nosotros, bueno, no solamente los peruanos, hay una gran parte en el mundo que tiene la leche como un tema sensible, ¿no es cierto? Porque pensamos que es básico para la alimentación. Pero, ¿qué tan básico es para nuestros niños la leche? Sí es importante que los niños estén consumiendo los lácteos en sí, ¿no? Quizás sí, puede ser leche, puede ser queso, puede ser yogur, se le puede ir dando, sí es importante. Definitivamente debemos recordar que la necesidad tanto del niño es muy diferente a la del adulto, ya va variando. O sea, quizás nosotros ya no necesitamos consumir la leche en la misma frecuencia o en la misma cantidad, porque también la absorción no es de la misma manera. Ya vamos modificando, ¿no? Hay un pico a partir de los 30 años en que se va disminuyendo el tema también de la absorción. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Pero un niño que está en pleno crecimiento necesita recibir todo tipo de nutrientes para que pueda desarrollarse y no tener ningún tipo de deficiencia. Entonces, a él sí tenemos que darle. Más bien, en muchos casos también se da de que a veces al niño se le deja de dar la leche y al final se vuelve intolerante, ¿no? La mamá dice, no, mi hijito ya no lo ve porque es intolerante. Y es por el tiempo de que ya no consumió el lácteo, de que ya no, su cuerpo ya no tiene esta enzima para poder sintetizarla de la mejor manera. ¿Por qué algunos niños piden más y más comida, sobre todo cuando tienen un elemento de distracción como la televisión, como la computadora, ¿no? A mí me ha pasado en mi casa, ¿no? Quiero más, quiero más, quiero más. Y yo digo, oye, aguanta, ¿qué pasa? ¿No? Porque está distraída con la televisión o con algún elemento audiovisual. Claro. Es igual como nosotros. Si nosotros no estamos como que muy conscientes y no nos tomamos el tiempo de poder masticar el alimento despacio y todo, no va a llegar la sensación de la notificación, por así decirlo, de saciedad al cerebro. El niño que es muy fácil de distraer, entonces si va a estar jugando, o va a estar con la tablet o con el televisor, entonces simplemente va a estar como que en automático. Y no se va a dar cuenta que comió. Que ya sació su hambre. No se va a dar cuenta realmente que ha saciado. Y el niño también, si es que uno no le pone el freno, puede seguir comiendo, puede seguir comiendo un poco más y ese estomaguito se puede distender también un poco más. Hasta llegar al extremo de generarle una náusea o un vómito. Ahora, también puede ser posible, no sé si ya la nutrición está en esos niveles de estudio y de investigación, pero puede ser también posible que el estímulo que crean, por ejemplo los videojuegos o este tipo de material audiovisual que llega a los niños, estimule demasiado al niño que necesita hacer tantas cosas a la vez y sienta ansiedad que solamente o que muchas veces esta ansiedad va por la sobrealimentación. Sí hay estudios en que sí hay bastantes programas para niños, o el niño también cuando es muy chiquito no sabe diferenciar entre el comercial y en sí el programa. Entonces piensa que todo va junto y le presta la misma atención. Entonces puede ver un comercial de algún refresco o algún alimento de fat food y le va a tomar la misma atención y entonces va a llamarle a comer más. Eso es lo que sucede a veces. Entonces por lo mismo es que hay que tener un mayor control cuando son aún más pequeños que no pueden notar esa diferencia. Entonces también hay videojuegos o hay series o hay algo que podría motivarlos muchísimo más y generarle la ansiedad también y que puedan buscar por eso como que un desfogue con el alimento. Bien, estamos hoy en el Día de la Alimentación y estamos aquí con la doctora Juliana Saldarriaga y vamos a abrir las líneas para ver si es que hay gente que quiere hacerle alguna consulta a ella como nutricionista. Estamos en el 467-4499-251-9422. Tenemos que ir abriendo y subiendo el volumen del estudio para que ella pueda escuchar a las llamadas que ingresan en esta secuencia. Estamos en el 467-4499-251-9422. Todas las preguntas que usted tenga con respecto a la alimentación. Por ejemplo, si quiero hacer un ají de gallina, le doy papa y también arroz. El ají de gallina que ya tiene o pollo o gallina, ¿tiene que tener también huevo o no? ¿Puedo ponerle huevo o no? ¿Las aceitunas son buenas para los niños o no? ¿Los cereales? ¿Qué tan buenos, qué tan nutritivos son? Usted puede hacer cualquier pregunta. Ya tenemos una llamada telefónica. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Quería preguntarle a la doctora. ¿Cuál es tu nombre? Disculpa. Roxana Álvarez. ¿Rosana? Sí, Álvarez. Rosana, ¿cómo estás? A ver. Buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta? Quiero hacerle pregunta. Mire, mi hijo tiene ocho años y es imposible, de verdad, este, bueno, darle verduras. ¿Cómo yo podría ir introduciéndole? No quiere comer, tu hijo no quiere comer verduras. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Ocho años. Ocho años. Ya, a ver, Rosana, vamos a escuchar. ¿Qué nos puede decir? Por favor, que nos ayude. Está desesperada. Se nota. Sí, no te preocupes. Es normal, a veces los niños tienen a tener cierto temor a probar nuevos alimentos, entonces lo que tenemos que hacer es tratar de mezclar lo que es de su agrado con lo que no es lo que le agrada tanto. Podemos también empezar escondiendo por ahí los alimentos que no le gustan, quizás poner las verduras en tipo una tortilla con verduras, que no lo va a poder separar, o quizás en una cremita de verduras que también estaríamos incluyéndola. Rosana, ¿has intentado con harto limón y aceite? O sea, ¿has intentado, por ejemplo, darle la palta chancada con limón y sal? Por ejemplo, en los desayunos, él es un poco, ¿cómo se llama? No quiere mezclar el pan con algo verde, o sea, algo verde como que ya le agrada, ya es algo que no puedo hacer que él pueda comer algo verde. O sea, tiene que ser, o sea, le comes fruta, plátano, manzana, cera, pero algo verde no lo quiero. No quiere verde. Asocia a lo que es verdura y no quiere comerlo. Bueno, pero puede cambiar, ¿no? Bueno, o sea, definitivamente sí, ahorita está con un rechazo a las verduras de color verde en específico, como te comentaba, de igual forma tratar de dárselo en el omelette, o sea, de una manera un poco más escondida, que no se note esta coloración en sí. Pero darle de las otras que sí tolera, ¿no? En mayor cantidad para no tener ningún tipo de deficiencia. Y bueno, seguir igual, de igual forma tratar de intentar introducirle las otras verduras. Bien, Rosana, esperemos que te ayude este consejo. Tenemos otra llamada ya en línea. ¿Hay alguien ahí? Estamos en el 467-4499 y 251-9422, aquí con la nutricionista Juliana Saldarriaga, para resolver algunas consultas que puede tener. O sea, la alimentación o la nutrición puede ayudar a curar ciertas enfermedades también. Sí, definitivamente. Vamos a ver esta llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, señor, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Sí, Carlos Flores. Carlos, cuéntanos. Sí, Carlos Flores. Sí, Carlos, cuéntanos. Sí. Una pregunta. Se sabe ya la composición de la leche, 3% de proteína. Se sabe la intolerancia a la lactosa en muchas personas, sobre todo en la parte del Perú. Se sabe que la leche evaporada tiene carragenina, una sustancia que está en duda con respecto a su toxicidad. Y sigue recomendándose la leche, también diría yo que se sabe que hay un proceso inflamatorio cuando la caseína no es del todo degradado. Por ejemplo, algunas infecciones respiratorias continúan cuando uno sigue consumiendo leche. ¿Por qué? ¿Por qué seguir pensando en la leche? Bien, Carlos, vamos a preguntarle a Juliana. El tema de la leche, como digo, sobre todo se recomienda para los niños en sí. Si es una persona que ya tiene alguna patología, problema respiratorio o algún otro tipo de enfermedad, y vemos que no es recomendada, se va a suspender su consumo. El tema de que sí se ha visto que tiene este compuesto que puede ser un poco tóxico, lo tiene en una cantidad realmente mínima. O sea, no es algo significativo y la persona tendría que consumirlo en grandes cantidades. Entonces, lo importante, como digo, es la frecuencia de que se va a consumir el alimento. Y lo que realmente se aconseja es de que los niños que están en crecimiento y desarrollo sí lo consuman porque ellos necesitan todos los nutrientes. Entonces, si un niño, no es que uno nace siendo intolerante, uno no necesariamente nace siendo intolerante, uno puede volverse intolerante también a la lactosa. Entonces, si un niño simplemente lo va a consumir, no tendría por qué ser de frente intolerante a su consumo. Puedes ingerirlo sin ningún problema. Bien, muchísimas gracias, Juliana. ¿Tenemos otra llamada en línea? Hola. En este momento no. Estábamos hablando sobre las enfermedades que pueden ser tratadas con nutrición. Sí, definitivamente la nutrición es una ciencia que más que nada nos ayuda a prevenir también un montón de enfermedades. Actualmente se ven las enfermedades no transmisibles que son el cáncer, la diabetes, las enfermedades de tipo cardiovascular y también algunas enfermedades de tipo pulmonar. Entonces, todas estas enfermedades y demás que hay, si nosotros lleváramos una buena alimentación, podríamos prevenirla. O también si tuviéramos en cuenta el antecedente familiar, si sabemos que quizás papá o mamá ya tiene diabetes o tiene algún colesterol o una enfermedad en sí, entonces nosotros ya sabemos que somos más propensos a desarrollar esa enfermedad y deberíamos tener nuestros controles preventivos y también cuidar nuestra alimentación para no desencadenarla. En el caso del cáncer, ¿todo depende de qué tipo de cáncer se tenga o hay alimentos que en general uno debe evitar cuando puede ser propenso a desarrollar un cáncer? El tema del cáncer sí influye mucho la ubicación, ¿no? La ubicación, el estadio y el tipo de tratamiento. Hay alimentos que son antioxidantes que nos van a ayudar, digamos, a potenciar nuestro sistema inmune y también hay alimentos que deberíamos evitar o disminuir su consumo, ¿no? ¿Cómo para que sea un factor? La obesidad va muy de la mano con el tema también del cáncer, del desarrollo de esta enfermedad. Entonces deberíamos evitar los productos ahumados, los embutidos, las parrillas, que generan cierta toxicidad al organismo. Uy, Dios santo, qué mala noticia nos traes. ¿Por qué nos haces eso? Acá siempre te damos la bienvenida con mucho cariño y nos quiere sacar de nuestra dieta la parrilla. ¿Por qué la parrilla? Lo que pasa es que al tener el carbón, el contacto de por sí con la carne, es que el jugo que cae nuevamente al carbón es distribuido nuevamente por el cárnico. Entonces eso es lo que lo genera. Si fuese una parrilla eléctrica no habría problema, o sea, no se las quito del todo, no me odie. Parrilla eléctrica, pero no a gas. El gas también puede hacer... No al carbón. No al carbón. Exacto. O sea, a gas o eléctrica sí puede ser. Podría ser una alternativa. Ya, vaya usted corriendo, señor Kevin, a comprarse su parrilla a gas o a carbón. Muchísimas gracias por estar conmigo. Ya saben, la nutrición es muy importante y no solamente para nuestros hijos, para nuestros padres. Hay muchas enfermedades que pueden ser tratadas con una muy buena alimentación. Tenemos que agradecer a Juliana Saldarriaga, representante del Colegio de Nutricionistas de Lima, por todos estos consejos que nos ha dado. Y ya saben, tenemos que procurar comer muchas más verduras, muchas más frutas. La fruta, si podemos evitar que sea enjugo, es mejor la fruta entera, es lo mejor. Porque así también masticamos más, tenemos más aporte de fibra y nos sentimos más llenos. Bien, muchísimas gracias. Ya terminamos el programa, son las 4 de la tarde con 51.